Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 y definitivamente no ha habido fallos técnicos nunca, nunca jamás, no ha habido fallos para nada, todo ha salido bien, vale, mierda, la hemos liado, vale, no ha pasado nada, estamos jugando a Persona 3 y todo ha salido bien y entonces vamos a ver una cosa, voy a poner en el chat a hola, eso, hay un nuevo straw pool ahí arriba, para la gente de Twitch solamente, a lo mejor el nombre del, no, se verá en el nombre, el título debería estar otro straw pool, porque hicimos un straw pool el otro día y entonces, ¿dónde está? ¿dónde está? Eso, hicimos un straw pool con 4 opciones, con las 4 tías del 6 y como no podía ser de otra manera, está empatado esto ahora, y el caso es que Yukari iba ganando, durante la semana pasada, dejé el straw pool, puesto, le iba anunciando de vez en cuando en Twitter y eso, Yukari estaba arriba durante los 3 primeros días o los 4 primeros días, pero luego Misuro lo adelantó y las otras 2 honestamente no participaban en la carrera prácticamente, apenas la votó nadie, entonces, Misuro y Yukari empate, un straw pool solamente para hoy, hoy vamos a hacer Tartarus como ya dije y cuando terminemos Tartarus ya miraremos, ya miraré como va esto, lo voy a volver a poner otra vez en el chat solamente para spamear, porque spamear mola un montón y quien vaya, quien tenga más porcentaje, solamente para el chat solamente se puede votar una vez evidentemente y todo eso, pues nada, el que tenga más gana y lo voy a dejar aquí en una esquina para poderlo ver yo nada más y poder hurgar en todo momento a ver quién va ganando y quién no, pero bueno, así que eso, eh, chetos, y a ver, porque yo he quitado las otras 2 porque las otras 2 estaban empatas, hice una votación en Twitter también y en esa votación en Twitter salió ganador a Yukari, pero si sumabas los votos de los 2 straw pool prácticamente, o sea, del straw pool y de la votación en Twitter prácticamente daban el mismo resultado las 2, o sea que, ahí está eso, de vez en cuando a lo mejor lo spamearé solamente porque sí, pero que está en el título, o sea que en preguntas está en el título y eso, OJETE, si queda empate, quedamos con FUKA, que es la que menos votos ha recibido en general y ya está, y que ordena a todos, Misur, ¿qué opinas de los últimos resultados? Te van ganando por un voto me parece, sabía que el culto tendría alguna influencia en la escuela, pero me parece que he leído, ¿Conoces alguna forma efectiva de contrarrestarles? Esperar que puedan resistirse al culto, eliminar al culto, o no hay nada que podamos hacer, o si no, si empatan, podemos utilizar el método del aplausómetro, como siempre, y lo que se spamee más, pues eso. El robot no existe, son los padres. Esperar que puedan resistirlo, sí, confiar en que puedan resistir al culto, que no están haciendo un buen trabajo, la gente está como loca con el culto a todas partes, eliminar al culto, esta siempre es una buena opción, y no hay nada que podamos hacer, nada en absoluto, creo que puedo decirle todas, pero da igual, solamente una a partir de ahora, tenemos que meternos en el personaje muchísimo, y teñirnos el pelo de azul por algún motivo, y no hablar, nunca, jamás, para nada. Eliminar al culto. Preferiría no tener que hacer eso, ¿por qué? Si sabes que son los de Estrega, son los de Estrega, o sea, creo que no lo han llegado a revelar en la historia, pero es evidente que son los de Estrega. Eliminar al culto debería ser nuestro último recurso, eh, la violencia siempre es la respuesta. ¿Cómo puede ayudarte? Porque cuando teníamos que ir a por Estrega, estabas totalmente enganchada con matar a Estrega, y eso, ¿no? Sobre todo a la novia de Junpei. Como esperaba el culto, se ha... ha conseguido entrar en la escuela, supongo que el culto al culto. Sí. ¿Alguna gente está totalmente devotas a él? Seguro que el Cocinillas tiene algo que ver, como si lo viera. Tenemos que hacer algo sobre Minix, ya, pero hasta el mes que viene no podemos. Solía pensar que nuestra escuela estaría a salvo del culto, pero estaba equivocada. Todos nuestros compañeros de clase están hablando del final del mundo ahora. No tenían... no tienen ni idea de lo que está pasando en realidad. Todo el mundo en la escuela piensa que este es un tercer término, un tercer semestre normal. Sigo sin saber cómo funciona vuestro sistema educativo, de verdad. No tienen ni idea de que puede ser el último semestre del mundo forever. No es raro que seamos los únicos que sepamos sobre esto, para nada. Somos los elegidos y eso, y es lo que siempre cuenta al final. No esperaba que el culto se volviera tan popular, aunque esperaba que la más gente se opusiera a él. Pero es como las polillas atraídas a las llamas. Bien, vale, fantástico. De buena analogía. ¿Queda alguien más? Chiquillo, muévete de esa silla, en serio. Chiquillo, mi profesor estaba hablando del culto de ante la clase el otro día. Nos estaba intentando... no nos estaba intentando convencer que nos uniéramos, sin embargo, pero... Oí que muchos profesores del instituto están intentando convencer a los estudiantes de que se unan. De verdad, tío. O sea, la sociedad se ha colapsado ya totalmente. Hablando de todo un poco, ¿dónde está Junpei? No es que lo vayamos a usar, pero vamos a ir a Tartarus hoy. Ya digo, la votación durará hasta Tartarus. La votación en el título de live stream... Uy, que a la gente de YouTube esto le importa cuatro mierdas, pero... Te sientes genial. Gracias, Butter. Junpei está arriba. Junpei. Solo por curiosidad. ¿Qué haces con el perro? El perro lo quería yo para pasear. Parece que está de buen humor. Hay momentos... Ah, no, no, si es de noche, ¿no? Digo, sí, vamos a Tartarus directamente. Pensaba que a lo mejor sería de día y por eso la gente está en sitios raros, pero no. Madre tu estrega, no tenemos tiempo para jugar al escondite. Tío, están escondiéndose a plena vista. Son el culto. Son totalmente el culto. O sea, hasta un idiota hubiera relación a los dos. O sea, mejor que los encontremos antes de que cause más problemas. No, no están causando problemas en absoluto. ¿Por qué no...? ¿Por qué no dejamos que Koromaru olisquea a ver si les encuentra? Porque tenemos a Fuka. Fuka. Con poderes mentales y personas y todo eso. Que puede localizarles, pero... ¿Es porque no la invitamos a quedar después del día de Navidad? ¿Es por eso, Fuka? ¿Estás ofendida? ¿En serio a nadie se le ha ocurrido utilizar a la tía esta, el radar humano, para encontrarles? Ya no está la novia, por amor de Dios. Vamos a tratar de buscarla en por culo. Salir a los demás, siempre que Yukari quiera venir. A lo mejor hacer las uñas es más importante, porque el otro día estaba ahí tranquilamente y no vino ni nada. Estaremos alrededor de medianoche. Nos vemos ahí. Vamos a farmear como locos. Por penúltima vez. Si todo va bien, iré a Tartarus dos veces. Puede que tenga que ir a una tercera para completar objetivos que no tengo hechos todavía. Es muy probable. Y debería fusionar personas. Que me parece que tenía esto lleno, ¿verdad? Tengo el inventario lleno de personas. ¿Cuánto nivel tengo? 57. Uf. Uf. Podemos ver cómo fusiona a Alice, pero seguramente primero necesita hacer hueco. Voy a guardar por si acaso. Y aquí en esta ranura, por supuesto. Y vamos a... Primero voy a fusionar personas así un poco al azar, a ver qué sale. Para conseguir personas de nivel más alto y así dejo un poco de hueco. Como dinero tengo, puedo conseguir los recipientes, digamos. Las personas necesarias para hacer a Alice. Pero hoy va a ser otro entretenidísimo vídeo de fusionar personas. Y vamos a fusionar a... Lo que quiera salir por aquí. ¿A quién utilizaba de vosotros? Perdón. Al pollo no lo uso, realmente. A Blackfrog, por supuesto, que es intocable. A Loki lo voy a necesitar también por ahora. ¿Te falta nivel para Alice? ¿Me tomas el pelo? ¿Cuánto nivel tiene Alice? O sea que salvo a Loki, yo creo que puedo fusionar a dos a ver qué sale. Sí, realmente no utilizo ninguno de estos. Al Baisoujo no sería recomendable fusionarlo porque es una fusión de cuatro y eso. Pero tiene algo realmente bueno, tiene luz y oscuridad. ¿Verdad? ¿Tiene Hamaon, que es oscuridad? No. No, tiene Hama que es luz. Y Hamaon que es luz. Pero no tiene mudo. No tiene oscuridad. Y tampoco tengo conexión con Internet porque el Livestream se acaba de caer. Funciona. Uno, dos y tres. Ahora es cuando... Uno. Uno. Esto solo pasa con persona de verdad. La madre que le parió. Vale. Que digo que a lo mejor no debería utilizar a Daisoujo en las fusiones porque es una fusión múltiple y a lo mejor es malo y eso. Pero que le den por culo. Voy a fusionar a todo lo que sea. Fusiona todo con todo. Sobre todo a este, por Dios. Cuanto antes lo eliminemos mejor. ¿Sabes qué? Uh, que culo dime. No está mal. Dios, no puedo creer que tenga Titania todavía. Vamos a fusionar todo al azar. Lo que salga. Y ya está. Titania, tú por ejemplo. Tengo nivel 64. O sea que no voy súper, súper mal de nivel, yo creo. Un poquito bajo, pero no te creas. Bueno. Con la Ximi. A este lo tuve ya, ¿verdad? ¿No? Tal vez. Al motelo del infierno. Honestamente da un poco igual. Al perrete lo tengo definitivamente. Lo tengo ahora, de hecho. Rafael. Uh, Rafael es de fuerza. No, es mezcla. Tal vez me pueda venir bien para fusionar a alguna persona de cuerpo a cuerpo. Que no soy súper, súper muchísimo de persona de fuerza en persona 3. Pero, eh, Hellbiker no lo llega a tener. Tuve uno parecido, ¿no? Sí, que era Nicolas Cage. Pero este no le... Pero este no está prendido fuego, me parece. No sé cómo es posible que el que no está prendido fuego sea mejor que el que está prendido fuego. Que todo el mundo sabe que es mejor. Porque es Nicolas Cage. Pero este tiene muchas curas y mucho cuerpo a cuerpo. Por lo cual es una combinación súper rara. Pero, eh. Tuve al jinete. ¿Iba en caballo? ¿No iba en moto? No, no puede ser. ¿Seguro? ¿De verdad? Bueno, vale. No, no exactamente no me acuerdo. Fusionaré 3 en 3 para librarme de los huecos más rápido. Rafael. Que te has confiado, pero te voy a fusionar otra vez de todas formas, ¿sabes? O tal vez no. Ya veremos. Estoy aquí fusionando un poco al azar. Uf, 68. Ni de coña puedo. No quería fusionar a Daisoujo, ni a Loki, ni a Suz... No, a Suzaku me da igual. Suzaku con... No sé si me van a salir realmente muy buenas combinaciones, de todas formas. ¿Laximi? O como se quiera llamar. Bufu. Sí, no veo por qué no. Solamente nivel 1. Ah, de Empres. ¿Sabéis quién es Empres? La... Mitsuru. Y esta persona debería... Si hacemos a Mitsuru... Debería quedarme con esta persona. Acabo de fusionar, lo que he dicho que no quería fusionar, ¿verdad? Fantástico. ¿Sabes qué? Con no fusionar a Black Frog me vale. Tanto pensar y tanta hostia. Todos fusionados. Fusionando todo. He fusionado. Justo la que no quería. Algo va a pasar con Bufudine. Eh, sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? YOLO. Spearmaster. Una técnica de cuerpo a cuerpo con una persona de hielo. De magia. Pero la he liado parda. ¿Alguna fusión más? Loki sí que no lo quiero fusionar, por Dios. Cucumbaya. Estoy fusionando cosas al azar y luego me va a salir personas de mierda. Es la cosa. ¿Tú? O el tigretón. Tiene buen ataque y buena agilidad. Esta podría ser mi persona de cuerpo a cuerpo. Por tener una de cuerpo a cuerpo. En general me gusta tener un par de elementos mágicos. Porque cuerpo por cuerpo paso están las armas prácticamente. Pero bueno, ya digo, es que la estrategia es un poco más... Es un poco distinto entre persona 3 y persona 4. En persona 4 sí que te puedes hacer personas de cuerpo a cuerpo y eso. Más efectivo. Algo le va a pasar a Deathbound. ¿De Deathbound no era una técnica múltiple de cuerpo a cuerpo? No, gracias. Esa la necesito, yo creo. Pero honestamente... Prefiero magia en el persona 3. Quédate uno bueno de cada elemento. Si es que lo que pasa es que tenemos que ir a ojo. Tiraré uno a uno ahora. Pero me parece que no voy a poder hacer gran cosa... ¡Ey! Puedo crear Hellbiker al final, venga. Esta vez sí, esta es la buena. Con media... Nah, que le follan a media. Este va a tener amplificación de fuego. Y tiene jadine y marajadine. O bajidine, quiero decir. Bueno, bus eléctrico. Si eres débil contra la electricidad. Y no tienes técnicas eléctricas. Esa técnica no me vale para nada ahora mismo. Dejadme ver si me salen con técnicas ligeramente mejores. Porque esta me la voy a quedar. Porque siempre quieres Select Boost. De verdad. ¿Eh? Así mejor. Deathbound, cojones. Mejor. Aunque tú eres mágico. Aunque lo que hay directo es cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Seguro que no tuve ya este. Yo pensaba que tuve ya este. No tuve nunca este. Aunque tiene demasiado nivel. Es imposible que lo haya tenido nunca. Pero... Me suena. Nicolas Cage. Eres tú. No te prende... O sea. La moto está ardiendo pero no la cabeza. Lo cual me parece un poco raro. Pero... Nicolas Cage. A por ellos. Soy... El moteo del infierno. Te daré... Un viaje hasta... Las lejanías del infierno. Y sabes que tu arcana es la de la chiquilla que queremos secuestrar. Es un poco raro todo. Pero vale. ¿Qué arcana es la chiquilla? Ah. Del arcado. Bueno. Tiene más o menos sentido. Pero sí. Es Ghost Rider. Pero... Pero es Ghost Rider. O sea. Se llamará Hell Rider. Pero... O Hellbiker. Pero es lo mismo. Le falta la cadena. No descartéis que haciendo algún movimiento haga la cadena. Aunque probablemente atropelle simplemente a la gente y ya está. Pero bueno. Suficiente. Y creo que... Me están dando cosas cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Hellbiker está... Cheto y eso. Loki no lo quiero cambiar. A Hellbiker tampoco. Entonces... Baron y Rafael. ¿Podéis hacer alguna fusión que no sea una puta mierda? Quiero decir. Porque es evidente que no. ¿Tú quién coño eres? Si tienes nivel 43. A tu casa. Me quedo con esas. Supongo que con esas podré hacer algo. Y... Tengo una de cuerpo a cuerpo. Tengo a Hellbiker que es de fuego. Tengo a... Black Frost que es de lo que le apetezca prácticamente. Y no sé quién más. Y a otro. Así que... Oye. Yukari está. Hombre. Yukari por fin te ha decidido a venir. ¿Qué cosas? No contaba contigo ya. ¿A quién ya vamos? A Tartarus. Vamos a Tartarus. Haz a Alice. ¿Puedo hacer a Alice? Porque me han dicho por ahí que podía ser de nivel 65 y tengo nivel 64. O sea que a lo mejor no la puedo hacer. ¿Sabéis cuándo la voy a hacer? Para no arriesgarnos. Como... El sexto bloque se divide en dos subpartes, digamos, separadas por un jefe grande. Si es exactamente igual que todos los demás bloques, que no lo sé, cuando termine el primer subbloque bajaré y entonces haré más fusiones y haré la... ¿Cómo se llame? Alice. Haré Alice y ya está.